cómo reiniciar un iphone 12 pro y 12 pro max sin necesidad de tener que utilizar los botones si por cualquier cosa a lo mejor no te funcionan los botones y quieres reiniciar tu iphone 12 pro 12 pro max en este vídeo te voy a enseñar cómo puedes hacerlo lo primero es entrar en ajustes ahora cuando ya estás dentro de ajustes tienes que bajar hasta accesibilidad y cuando estés dentro de accesibilidad tienes que entrar en tocar déjame decirte que si el vídeo te sirve te agradecería mucho un me gusta ahora que estás dentro de tocar la primera opción asistir to le vas a dar y lo vas a activar vale así que el primer paso ya lo tenemos hecho ahora el botón de inicio que nos aparece le vamos a dar y una vez que se ha abierto tienes que darle al dispositivo cuando ya le ha dado dispositivo tienes que darle a más y ahora simplemente a reiniciar y ahora simplemente le da que otra vez reiniciar y ya está vale y así es como puedes reiniciar un iphone 12 pro o 12 pro max sin utilizar los botones no